Missy Elliott, Work It, o sea, trabájalo, lo que vemos, lo que vemos en las calles de toda la República Mexicana y yo creo que ya en el mundo entero es algo que no veíamos antes, que son motitos repartidoras por todos lados, por todos lados, tienes que andar a las vivas porque se meten por la izquierda, por la derecha y todo y de repente ni los ves y das una curva y andas matando a un pobre ser humano que anda viviendo y sobreviviendo. Cuando 350 mil personas en México, nada más en México, trabajan como repartidores de plataformas de comida o envío, yo no sé ustedes, pero yo pido comida, pues qué será, tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, muchos de ellos ya los conozco de piquete de ombligo, ¿qué pasó? Lo mismo de siempre, casi, casi, ¿no? Pero muchos de ellos son, ¿quiénes son? Muchos de ellos son estudiantes, mamás solteras, gente que está buscando ingresos extra y flexibilidad, no todos están de tiempo completo, es gente que dice voy a hacer esto como un extra en mi vida y obviamente queremos que se les proteja, que tengan derechos, que tengan beneficios, sin embargo, hay una propuesta que yo creo que debe ser con la mejor de las intenciones, hay una propuesta del gobierno federal en México de mejorar sus jornadas, sus salarios, sus prestaciones, sin embargo, hoy viene Francisco Edgar Valderas, que es vocero de Repartidores Unidos de México, a decirnos cuáles son los pros y contras de esta ley que está siendo creada con la intención, me imagino que buena, pues obvio, de protegerlos, pero a veces cuando te quieren proteger y no te han preguntado cómo quieres que te ayuden, podrían estar haciendo algo que en lugar de beneficiarlos los podría perjudicar, así que está muy interesante el tema, le damos la bienvenida a Francisco Edgar Valderas, vocero, como les decía, de Repartidores Unidos de México, ¿cómo estás Francisco? Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias por el espacio. ¿Tú eres repartidor, obviamente? Repartidor, ya llevo tres añitos en esto. Tres años, ¿cuántas horas al día pasas en la moto repartidora? Pues básicamente le doy en fin de semana más, pero si me aviento mis 10, 12 horitas, en tres semanas descanso un poquito menos, ahora sí que ya puedo ir yo escogiendo. Porque haces otras cosas. Sí, exactamente. Que la mayoría de los repartidores hacen otras cosas, o sea, no se dedican de tiempo completo a esto. Exactamente, muchos, bueno, hay muchas madres solteras, por ejemplo, que tienen sus actividades con sus hijos y les permite este trabajo trabajar, generar ingresos, sin descuidar a los niños. Claro. Hay personas también que cuidan a personas que tienen alguna discapacidad y ellos también por la demanda de tiempo que tienen con la persona que cuidan, pues se dedican a la repartida. Hay otros que saliendo de su trabajo salen a sacar un extra en la aplicación. O sea, es gente muy chambeadora que está poniéndole todo el alma para salir adelante. Exactamente, sí, 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 exactamente. Y sí, sí hay buenos ingresos. La verdad es que sí puedes ganar más de lo que en una empresa ganas. En un trabajo godín, pues que se le dice. Exactamente. De tiempo completo en una empresa. ¿Por qué? Porque qué tanto es lo que te pagan por cada repartida y qué tanto son las propinas. Yo siempre le pongo ahí el máximo de propina para que llegue rápido y le pongo la aplicación, me pone ahí. Para que se motive, ¿no? Para que se motive, porque la verdad es rarísima ha sido la excepción. La verdad, la mayoría son excelentes repartidores. Pues es que uno trata de dar el servicio mejor posible, ¿no? La verdad es que la propina pues ya es como un extra que se agradece, la verdad. Claro, pero sí pinta mucho la propina, me imagino. Sí, la verdad es que muchas veces sí. Como todos los días, hay días buenos, días malos, días mejores, días peores. Claro, ok. Entonces, a ver, estamos viendo aquí imágenes de diferentes motitos repartidoras, hay gente en bicicleta, hay un montón de formas de repartir. Hasta caminando se puede repartir. Caminando, sí, 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 los he visto. A ver, ¿cómo podemos ayudarles? ¿Qué es lo que realmente el gobierno federal tiene la intención de ayudarles? Lo cual me parece maravilloso. Sí, exactamente. Maravilloso. ¿Cuáles son los dolores? ¿Cuáles son las carencias? ¿Y qué es lo que necesitan ustedes realmente para que estén protegidos? La iniciativa es buena. Darles seguridad social a los trabajadores de aplicación es buena. Pero la forma en la que la quieren llevar a cabo pues no está como bien, porque al final del día creo que primero tienen que juntar a los tres actores principales que son plataformas, gobierno y repartidores, y conductores también, porque no nada más somos repartidores, y juntar una mesa de diálogo, que es lo que hemos estado buscando. ¿Y no lo han hecho? Poquito. Poquito. Más o menos, ahí vamos. O sea, el problema principal es que los escuchen. O sea, gracias porque quieren cambiar esta ley y nos quieren proteger. Exactamente. Pero la queja sería, no nos han escuchado. No nos han escuchado. La forma en la que ellos quieren regular a las aplicaciones es básicamente en la subordinación del trabajador de aplicación. El gobierno plantea que todo repartidor o conductor de aplicación, que el que genere el salario mínimo mensual, tenga el derecho a la seguridad social. Pero pues realmente aquí todos ganamos más que un salario mínimo. Entonces, sí serían como muchas personas a las que tendrían que meter a la seguridad social. Al menos el 70% de personas no necesitan una seguridad social porque ya la tienen. Ya la tienen por parte de sus trabajos o gente que es jubilada. Ellos ya tienen de por sí ya la seguridad social. Entonces, el 30% son los que no necesitan como tal esa seguridad y no la quieren. Es lo que deben de escuchar ellos. Porque muchos también han de preferir, o algunos preferirán pagarse un seguro de gastos médicos privado, por ejemplo. Exactamente. Las aplicaciones ya te brindan un seguro. Cuando tú estás trabajando, tú ya estás protegido con un seguro en particular. Yo en mi caso lo he utilizado y la verdad es que me ha funcionado. Yo creo que lo que le faltaría en la seguridad social es tal vez alguna incapacidad que te pueda cubrir. Pero pues de ahí en fuera creo que es lo rescatable de la seguridad social. Entonces, lo que tú estás planteando es que esta ley tendría que ser flexible. Tiene que ser flexible, exactamente, porque si ya te vas a subordinar, ya vas a tener que estar apegado a un horario y a unas ganancias. Y nosotros aquí podemos ganar desde 20 pesos hasta, no sé, pues más. Y no quieren subordinarse. Algunos sí, pero muchos no. La subordinación la verdad es que creo que no. No todos la quieren. Más bien, nadie la quiere, al menos yo he escuchado, nadie quiere estar subordinado. Les gustaría tener seguridad social a algunos y otros no. Porque quieren la libertad. Exactamente. O sea, no quieren tener que trabajar, sino que voy cuando puedo, cuando me sale la oportunidad. Porque también es la flexibilidad de, oye, literalmente me sumo en mi bici o en mi moto, enciendo la aplicación, llorale. Y al trabajar. Y hago una hora, dos horas, tres horas, cinco, y el momento que estoy cansado, ya no puedo, me voy a dormir. Exactamente. O sea, esa es la magia de ese trabajo, justamente. Exactamente. Uno puede escoger los horarios y el tiempo y en dónde. Y si ya te van a subordinar, pues ya no vas a poder elegir eso. Entonces perdería la magia. Perdería lo atractivo de trabajar en la aplicación. Exactamente. Y es que hay muchos, o sea, hay muchísimas personas que no quieren esa seguridad social. Y sí, nosotros como Repartidores Unidos de México, estamos buscando la dualidad del modelo. Es lo que quien quiera tener la seguridad y quien no, ya existen en Chile. En Chile y en Inglaterra. Ya existe esa modalidad y está funcionando. La dualidad. Exactamente. En España ya sucedió. O sea, podemos aprender de la experiencia. En España con la ley Rider ya les dieron su seguridad social y todo, pero les afectaron. Quisieron hacer el bien, pero al trabajador le terminaron afectando en sus ingresos. O sea, lo que me estás diciendo es que algunos necesitan la seguridad social, pero otros están bien tal cual como están. Tal cual como estamos. Tal cual. O sea, hay un porcentaje de gente que dice, ni le muevan, así estamos bien. Exactamente. No necesito nada, así estoy bien. Al menos en el estudio que hizo Buendía y Márquez, el 70% de personas que trabajamos en aplicación no necesitan esa seguridad social porque ya la tienen de otra parte, ya la tienen de su trabajo formal. O en el caso de los jubilados también. O prefieren pagársela por su lado. Exactamente, también. Justamente prefieren pagarla por fuera. Porque de por sí, mira, en lo personal, si a mí me ponen a escoger seguridad social con un horario y mis ingresos van a bajar, pues me quedo como estoy. La verdad. Ahora, déjame nada más entender algo para no obviar. Yo los veo y me imagino que la moto es tuya o la bici es tuya. Tú pagas tu mantenimiento, tú pagas tu gasolina, tú pagas todo. Y muchas veces uno se pregunta, ¿sí les saldrá? Ahorita como estamos, sí. Pero no es lo mismo, por ejemplo, uno que es repartidor que invierte, no sé, 30 mil pesos en una moto a un conductor que invierte 300 mil pesos en un carro. Ahora, con esta reforma podrían afectarnos seriamente en los ingresos y ya no alcanzaría para el mantenimiento del vehículo. Actualmente, sí. Sí, sí, sí te puedo decir que sí sale el mantenimiento del vehículo. O sea, ganarían menos. Ganarían menos. Pero, ¿por qué? A ver, ayúdame a entender, ¿por qué ganarían menos si la reforma está diseñada para que les vaya mejor? O sea, ¿cuál es el error en la ley? Nos van a dar seguridad social con una subordinación que hasta el día de hoy no nos han podido explicar. La subordinación discontinua a ellos le llaman, pero al final el día es una subordinación. Tú ya vas a tener un contrato con plataforma y el repartidor o conductor. En este caso, por ejemplo, también rompería con los compañeros que son multiplataformas, que se conectan en las tres plataformas y al viaje que más les convenga lo hacen y a los que no, pues se desconectan. O sea, te quitan la libertad, básicamente. Te quitan esa libertad de escoger en qué plataforma vas a trabajar. Entonces, es una protección mal entendida. Exactamente. O sea, la idea está bien. O sea, darles bienestar al trabajador. Claro. Que al final del día nosotros nos autoempleamos en una aplicación. Nosotros decidimos en cuál de las tres o cuatro, en la que sea, nos conectamos. Es básicamente por decisión propia y uno mete su vehículo a trabajar para generar un ingreso. Claro. Pero es la libertad. Hago lo que se me da mi gana y trabajo con la plataforma. Si una plataforma me empieza a pagar mal o me va... Yo hago lo que quiero. Exactamente. Es libertad. Es lo mismo como con los clientes, en donde ellos escogen en cuál de las tres pedir su comida, porque en una les va a salir más barato. Lo mismo en un viaje, en alguna de las dos o tres, van a escoger cuál le va a salir más barato. Nosotros es lo mismo. Es un problema nuevo. Exactamente. Porque aquí algunas personas, amigos, amigas que tengo me dicen que son dueños de restaurantes chiquitos. O sea, dicen que hay plataformas que les quitan el 50%. Imagínate. O sea, pagas la comida y es el 50%. Me dicen que Uber Eats es la que te quita el 50%. Es la que te quita más de las plataformas. Sí. Aquí Marían tiene un restaurante, me está diciendo justamente. Ahora con la regulación, no solamente los trabajadores de aplicación nos veríamos afectados, también los restauranteros. Ok. Se le vendrían abajo al menos el 30% de sus ingresos. Hay restaurantes que solamente se dedican a vender por aplicación, no tienen venta al público. Claro. Y abrieron justamente por el repunte que tuvo en el COVID, ¿no? Sí, yo ordeno varias de ahí que son las famosas dark kitchens o cocinas oscuras, que abajo de un restaurante regular tienen su dark kitchen y nada más se reparten. Entonces, claro, la plataforma, o sea, la plataforma, obvio, tienen que ganar dinero. Sí, sí, sí. Y sí vino a crear una nueva economía. Una nueva economía colaborativa, se le llama. Entonces, hay chamba para los repartidores, hay gente que puede vender comida que antes no la podía vender, o sea, sí te dan algo. Hay gente, por ejemplo, que vende en sus casas, tienen sus domicilios en su casita y ahí te ponen su restaurante en la aplicación y venden por ahí que son las papas, paletas, cosas así. Sí, o rentas una cocina en un lugar donde no tienes que abrir al público, no tienes que estar en letrero ni nada, sí, ordeno de varias de esas. Pura venta en aplicación nada más, esas también se verían afectadas. Claro, entonces no queremos que desaparezca eso. No, pues no. Ni los clientes, ni los restauranteros, ni los repartidores. Con la reforma podría subirle el costo hasta el cliente final. Imagínate, ¿quién va a pagar más de lo que ya se paga? Si de por sí ya es un poco caro, ¿no? Sí, es caro. Ahora subirle todavía más, pues obviamente entre más suban, menos clientes, y entre menos clientes, menos pedidos. Y menos pedidos, menos ingresos para el repartidor o conductor. Sí es caro, sobre todo si eres generoso cuando pides. Y yo creo que sí es básico y muy importante darle una muy buena propina al repartidor. Sí, 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 también. O sea, están en el tráfico, en la lluvia, están exponiendo su vida en la bici o en la moto. O sea, lo mínimo que puedes hacer es darle su 20%. Sí, un 20%. Un 20%, sí, mínimo el 15, 20%. Sí, o sea, sobre todo si tienes regularmente en esa ruta un buen servicio. Exactamente. Sí, y la plataforma te responde alguna vez, una vez, una vez, en no sé cuántos años llevo, una vez no me llegó mi comida, una vez. Y la reportas y te reembolsan el dinero. Sí, sí, sí. Quienes que le habrá pasado al repartidor. Sí, sí, sí. O sea, pero es una en, yo creo que cientos o miles de veces que he pedido. Sí, sí, sí. Estamos todos contentos con esto, nada más es. Entonces, lo que tú le pedirías al gobierno, ¿a quién? ¿Quién está haciendo esta reforma? ¿A quién le pedirías y qué le pedirías? En la Secretaría del Trabajo lo que tienen que hacer es escucharnos, realmente escucharnos. Porque hemos tenido varias juntas en la Secretaría del Trabajo, de hecho, al ratito tenemos una. Nada más, básicamente, nos tratan como si fuéramos mensos. Nos dicen, así como de yo sí sé, tú no sabes. Tratamos de opinar, opinamos, ya les hemos dejado hasta propuestas, porque realmente no vamos con las manos vacías. Llevamos propuestas sólidas. Están tratándote con condescendencia. Es decir, yo sé más que tú, te veo hacia abajo, tú que sabes. Sí, sí, sí. Ok, eso no está bien. Porque el espíritu de la ley es protegerlos. Somos un país, se supone, que necesitamos el diálogo. Es el diálogo de la democracia. Entonces, nos tienen que unir al diálogo. Esta reforma no nos pueden reformar sin escuchar nuestra parte, porque ellos ni siquiera entienden cómo funciona una aplicación. Y a lo mejor Claudia Sheinbaum, como presidenta, trae muy buena intención, pero los que están implementando hacia abajo no están. Esto probablemente ni ella está enterada. Ojo, por eso justamente necesitamos el diálogo con ella. Hemos estado abriendo puertas, créeme, hemos estado avanzando. Ya estuvimos reuniones en la Secretaría del Trabajo, y la semana pasada estuvimos ya en la Cámara de Diputados. Ahí ya nos recibieron. Fue un trato muy diferente, la verdad. Y vamos a estar ahí. Esta semana ya se creó una comisión para la conversación de esa nueva reforma. Y se supone que estamos incluidos. Esperemos que nos sigan. En este momento lo que están pidiendo es algo súper básico, que es escúchenos en diálogo. Y no como si no supiéramos, porque somos los protagonistas. No estás queriendo proteger, escucha lo que queremos. Y lo vivimos, realmente lo vivimos. Oye, la gente que está escuchando, que hay 350 mil repartidores en todo México, no sé cuántos estén afiliados ya a Repartidores Unidos de México. Si alguien que es repartidor está escuchando y quiere unirse con ustedes. Manténganse informados, compañeros, en nuestras redes sociales como Repartidores Unidos de México. Ahí nosotros estamos. Y pues si quieren estar con nosotros, únanse. Ya somos muchos. ¿Y ahí se pueden inscribir? ¿O hay algún sitio de internet para inscribirse? Pueden firmar el decálogo en la página Decálogo de Repas. Ahí es la petición para llegar a la presidenta. ¿Decálogo de Repas? Decálogo de Repas. ¿Un toco? Únicamente son como... Ajá, punto com. Punto com. www.decálogoderrepas.com Ok, ahí se pueden unir. Y los que no somos repartidores, pero queremos apoyarlos, ¿qué podemos hacer? Lo mismo. Además de poner buena propina. Lo mismo. Aparte de la propina, lo mismo. Nos pueden ayudar con su firma ahí en el decálogo de Repas. Ah, podemos firmar aunque no seamos repartidores. Cualquier persona puede firmar. Es que hay, aparte de la seguridad social que proponemos, también estamos contra el acoso, contra muchas cosas. Son 10 puntos básicos que proponemos. La firmo y te prometo, decálogoderrepas.com. Vamos a firmarlo y otra vez en Instagram te seguimos como... Edgar Valderas. Edgar Valderas, perfecto. Y diste una cuenta también de la organización, ¿no? Sí, Repartidores Unidos en México en Facebook. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Te deseamos éxito. Aquí estamos abiertos para escuchar y apoyar. Muchas gracias. En lo que se necesite para ustedes. Muchas gracias por el espacio. No, hombre, gracias a ustedes, al contrario. Volvemos después de una pausita. Vamos a hablar de cuáles son las consecuencias de Donald Trump, presidente para México. Vamos a hablar con periodistas de Grupo Fórmula, analizar qué podemos esperar. Soy Marco Antonio Regil. Volvemos en unos segundos.